Increíble. Bueno, ha llegado el momento, esperado por mí hace bastante tiempo, que yo soy una colgada, una persona grande que ya me olvido de las cosas. Esto es algo que yo venía pensando y planificando desde hace bastante tiempo, pero como siempre, aturdida por más cosas de las que puedo abarcar, no lo había logrado. Pero por suerte tuvimos diciembre y como tuvimos diciembre tenemos la posibilidad de entrevistar a este querido, queridísimo amigo de la casa, del programa. Pero antes lo vamos a presentar como corresponde, con la cortina, Mariana, por favor. Bienvenido a tu casa, aquí se anamos, el idioma del agua. Bienvenido a tu casa, Maxi Curcio. Esta es tu casa, querido Maxi. María, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, se hace esperar, ¿no? Teníamos esta charla pendiente hace algunos meses ya. Hace bastante. Poder concretarla, ya estar aquí, hablando. Así que te estaba escuchando recién con todas las formas que tenemos para escuchar la radio en vivo o después. Bueno, no hay forma que esta entrevista no pueda ser escuchada. Sí, seguro. Así que esta charla, en realidad, una charla entre dos amigos escritores. Es un gusto para mí estar con vos acá, María. Gracias. Voy a leer un poquito de... Estoy tomando la solapa de tu libro El cine fragmentado y dice ¿Qué naciste en esta ciudad de La Plata en 1983? Vaya año para nacer, muchacho. Escritor, docente, comunicador. Sí, ¿qué decías? No me dejes interrumpirte. Con el advenimiento de la democracia, nada menos. Sos la cara visible y creador del espacio cultural Siete Artes, ¿sí? Ese portal de internet que inclusive se puede chusmear bastante porque tiene el canal de YouTube, ¿no? ¿Digo mal o es acertado? No, no, decís bien. Sí, Siete Artes es un proyecto queridísimo. Una criatura artística muy linda que ha mutado a lo largo de estos años. Empezó siendo un portal... Tiene una historia de Siete Artes maravillosa. Empezó siendo un portal de enseñanza a distancia. Ah, mirá. Yo... ¿Cuándo? Sí, después de... ¿Cómo? ¿En qué época? ¿En qué año? Y mirá, fue en el año 2016, ¿viste? Cuando estaba empezando a proliferar el e-learning. Sí. Que después, bueno, se puso en boda por la cuestión de la pandemia. Cuando empezamos a trabajar toda la modalidad para comunicar o para enseñar a distancia fue algo imprescindible. Pero en aquel momento estaba naciendo y a mí se me ocurrió explorar de mi faceta docente. Yo muchos años me había dedicado a la docencia común y tradicional, presencial, simple tallerista del ciclo de cine. Y digo, bueno, vamos a ver qué ocurre llevándolo al plano e-learning a distancia, con lo que representa la herramienta de la tecnología y la virtualidad para hacer docencia, para la pedagogía con sus beneficios y sus desventajas, sus pros y sus contras, como todo en la vida. Y bueno, a partir de eso, después surgió, entró una serie de profes que formaban parte del equipo de Siete Artes, surgió la idea de la revista y allí me puse a la cabeza de la revista, que ya cumplió tres años, la revista digital. Y después los cursos menguaron un poco, pero Siete Artes se diversificó para otras facetas, como es lo que recién mencionaste del canal de YouTube. Empezamos a incorporar contenidos radiales, podcast, una modalidad de radio también bastante en crecimiento en los últimos años. Y bueno, ahora estamos con la nueva frutilla del postre, que es también como un gran regalo que me doy y que nos damos, quienes amamos tanto este proyecto, que es que vamos a tener una pequeña tirada gráfica en papel, que es nuestro primer diseño escrito y estético integral. Así que bueno, recontentos con cómo se va expandiendo el proyecto, que a veces es un poco inasible y cómo va creciendo, porque en definitiva algunas etapas se van acotando. Yo estoy un poquitín alejado de la docencia por mis compromisos con la escritura y con los compromisos editoriales, pero fíjate vos cómo van surgiendo otras cosas. El Siete Artes, bueno, va encontrando su nueva forma de seguir creciendo. Así que en lo personal, la revista digital, que es un gran refugio también, ¿no? Sí. A mí me tiene sumamente encantado porque es como a vos te pasa con la brújula, María. Uno tiene su nicho de resistencia, ¿no? Su trinchera. Y bueno, haciendo cultura desde ahí, con lo que implica también difundir la cultura, y en eso creo que nos hermana y nos encuentra a vos y a mí, porque sé que a vos también es lo que te importa. Así que desde nuestras brújulas, difundiendo lo que nos apasiona en definitiva. Así que nada puede salir mal si se hace con el corazón. Y qué bueno, Maxi, en estas épocas en que todo cuesta más porque económicamente no estamos bien, nunca estuvimos bien, pero ahora estamos... Ahora cuesta más todavía. Todo cuesta más. Empezar proyectos, tirar para adelante, aunque sea de a poquito, pasos cortitos, pero no quedarse, no pensar, no, no se puede. No, sí, se puede. Pero hay que buscarle la vuelta y no desesperarse, que me parece que es lo que nos termina matando a todos, ¿no? La desesperación por lo que no es. Claro. Yo siempre hablo de esto, tengo un gran colega, un gran amigo de la vida y del arte, ¿no? Que siempre compartimos miradas. Él me dice, nosotros nacimos para ser locomotora y no vagón, ¿no? Uno va tirando para adelante. A veces tenés que luchar en varios frentes. Por un lado lo que vos bien decís, María, que tiene que ver con el hándicap que tiene en nuestro país, hacer cultura, hacer educación, hacer periodismo desde comunicación, desde la independencia. Tenés que sortear una serie de barreras y obstáculos que dificultan el camino, ¿no? No está nada garantizado para quienes, en mi caso soy autorreferencial en este sentido, hablo solo por mí, pero editando libros todos los años no puedo vivir de mi oficio de escritor. Obviamente necesito otro sustento para poder sobrevivir y para seguir costeando los libros. Pero por otro lado, también lo que mencionabas, lo que tiene que ver con el desánimo, ¿no? Y con el, como decía Charlie, no dejarte desanimar. No se desanimar. Pero es cierto, de alguna manera, yo no sé si todos los proyectos que planeamos van a ver la luz. Bendito sería si tenemos esa suerte. Pero de alguna manera, y con el costo emocional que también implica, bueno, no dejarte derribar, ¿no? Intentar seguir, yo digo, ¿no? Buscar la mejor versión de uno mismo cada día, ¿no? Y tratar de hacerlo un poquitito mejor con la honestidad que eso implica y con la consecuencia. Insistir, insistir y después seguir insistiendo. Eso para mí, lo personal, ha sido una fórmula infalible. Porque de alguna manera, si te quedas, si te plantás quietito y te pones a ver alrededor, bueno, quizás, obviamente, te derrumbes. Me parece que es interesante seguir haciendo caminos, seguir haciendo obra y seguir mostrando. Siempre va a haber del otro lado alguien que le llame la atención y que valore justamente lo que estás haciendo. Bueno, como vos estás haciendo ahora conmigo, esto también es una cadena. Y también se trata de heredad que podemos darnos unos a otros y unas a otras. Creo que de eso se trata, como para seguir haciendo cultura desde la independencia, que no es fácil, ¿eh? Pero hay mucha gente talentosa haciéndolo. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, hay que visibilizar esos canales también. Y vamos a visibilizar un poco esta colección, una antología cinematográfica. Yo estoy leyendo la colección de En, Guía Fundamental, y me plantifiqué en el contenido y quería arrancar por acá. Son ocho tomos, ¿sí? Son, ¿cómo? Son ocho tomos de la colección. Sí, la colección de En fue mi debut literario. Mi ópera prima literaria, después de estar escribiendo muchísimos años, nunca había tenido la posibilidad de publicar en formato libro. Sí. De escribir en revistas culturales, revistas digitales, diarios, lo que fuere. Pero nunca... Bueno, por infinitos motivos que son largos de explicar y que por ahí se me iría a lo que me estás preguntando. Pero concretamente, debuto con The End. Mirá vos qué paradoja, María, porque The End en inglés significa el final. Un escritor que debuta, no solamente con un libro, debuta con una antología de libros que titula The End. Bueno, estas locuras de la creación, ¿no? Me hago cargo. Pero bueno, sí, en realidad es un poco engañoso el número. Es ocho, yo le digo que no es ocho, es ocho más uno. ¿Por qué? Porque teníamos los ocho volúmenes listos. Sí. The End es una... Vamos a contarle a la audiencia. Vos tenés en tus manos, creo que tenés Guía Fundamental y el cine fragmentado. Sí, y tengo en casa el tomo de Alfred Hitchcock, porque es un tipo que me alucina, y entonces también tengo ese. Claro. Bueno, eso que vos tenés en mano es una antología de ocho volúmenes más uno, que salió a mediados del 2019, o sea, hace dos años y medio ya, publicado por el editorial Vuelta a Casa, a quien yo le presenté este proyecto que compendiaba más de mil páginas. Una locura. Y bueno, sin ningún tipo de ataduras ni de restricciones y con total libertad creativa, cosa que es difícil de encontrar en las editoriales, apoyaron mi proyecto y respetaron a rajatabla el sentido de editar semejante compendio. Y mi idea, cuando teníamos los ocho volúmenes listos, fue pensar también en una frutillita del postre, como te decía hoy, y en crear ese librito blanco que seguramente es el que tenés vos, que se llama Guía Fundamental, que es una puerta, es algo que se me ocurrió a mí, es un diseño mío, que es una puerta de entrada a la colección. En esas cuarenta páginas se comprendía, yo hablando en primera persona, acerca del proceso creativo de los libros, que fueron casi dos años de recopilación, de reescritura y de edición, y bueno, y hablo un poquitito de cada uno de ellos ocho en particular. Así que ocho más uno, el librito blanco completa los nueve, que conforman la antología, la querida antología de Andes. Que serían una especie de reseña de cada uno de los libros, ¿no? Claro, pero también tiene, el librito ese blanco tiene material inédito que no está en ninguno de los libros, así que por eso yo lo recomiendo como puerta de entrada a la colección, para quien de repente dice, a ver, ¿de qué trata el volumen de Cine Argentino? Bueno, vamos a ver acá, ¿no? A ver qué dice. Y por ahí le abre la curiosidad de ir a buscarlo. Y bueno, por otro lado tiene material inédito, en donde hablo pormenorizadamente acerca del proceso creativo, que es una entrevista larguísima, que casi es la mitad del libro, y bueno, nada, es un gustito que me pude dar, Edita, esa guía fundamental. Bueno, déjame leer los títulos de los tomos, Maxi, para si hay alguien interesado en toda la colección o en alguno de los títulos. Cine Negro, el cine fragmentado, del que vamos a hablar hoy un ratito, Orson Welles, Alfred Hitchcock, grandes autores del cine mundial, Cien grandes películas, Cine Argentino XXI, Cine Siglo XXI, es el último que consta en este librito, como decís vos, en el librito blanco. ¿Por qué Cine Fragmentado, Maxi? ¿Por qué ese título? El Cine Fragmentado es el segundo de los libros, el segundo que edité en la antología, que salió en forma casi simultánea, creo que salieron primero los primeros cuatro, y después salieron los segundos cuatro, más la revista. El Cine Fragmentado, que tiene un subtítulo, que se llama Perspectivas para entender el cine a un siglo de su nacimiento, que es un subtítulo muy largo, lo estoy diciendo en memoria, capaz que... Para pensar el cine a un siglo de su nacimiento, para pensar. Para pensar el cine a la perspectiva. Porque mi entendimiento, mi estudio, o mi enfoque, mejor dicho, de investigación a través de ese libro, El Cine Fragmentado, Bueno, comprendemos el cine, a ver, en pleno relato postmoderno, ¿no? La mirada fragmentada, a veces polarizada, ¿cómo poner en evidencia el cine a cien años de su nacimiento? Este libro tiene un fuerte relaje retrospectivo. Sí. Porque lo que hice en ese libro fue lo siguiente, María, que te cuento. Tiene una introducción, lo encantador que tiene también esta antología, es que me acompañó gente copadísima, gente amiga del medio, que tiene la particularidad, cada libro tiene dos prologuistas distintos. Ajá. Entonces, a lo largo de toda la colección, hay como 15 plumas del ámbito del cine, del periodismo, cinéfilos, amigos de mi vida, gente copada del medio, que se unió a la aventura. Y no recuerdo exactamente quiénes son las dos personas que prologaron el cine fragmentado, pero son... Lorena Cancela y Pablo Aragüete. ¿Quién es la primera persona? Lorena Cancela y Pablo Aragüete. Bueno, dos referentes. Lorena es una... Primero, Lorena fue docente mía, así la conozco, y después la conocí, una vez recibido, como lo que es una grandísima, grandísima realizadora, no se la pierdan de conocerla. Y Pablo Aragüete, tranquilamente Pablo, está entre los cinco críticos de cine más importantes de todo el país, y es un cerebro brillante, 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 que me abrió las puertas de su sitio, Cineflix, cuando yo recién me acababa de recibir, yo hice mis primeros pininos en la crítica, o uno de los primeros escribiendo en la maravillosa revista digital Cineflix. Y bueno, después hay un relato mío acerca del cine como artefacto, como mecanismo para testimoniar la condición humana a lo largo del siglo XX, y de la labor que le ocupa al crítico, y de lo importante, y que se entronca como eje de lo que vertebran las casi 300 páginas del libro, que es la teoría autoral, la teoría autoral que fue un antes y un después. Para quienes sepan de cine, la crítica cinematográfica nacida en los años 50, en la revista que hay en el cinema, fue un antes y un después a la hora de hablar de cine. Entonces yo, a través de esa bajada teórica y ese recorte, hago mi mirada, que te decía que tiene un fuerte sesgo retrospectivo, porque lo que hice para el cine fragmentado fue recapitular, reordenar, y acopiar todos los escritos míos, o la gran mayoría de escritos, los ensayos, que son más de un centenar, que se componen de ese libro, desde que empecé a hacer periodismo cinematográfico a comienzos del 2004, hasta ese año que era 2019, o sea, compilando 15 años, ¿no? Y ahí encontré mi mirada fragmentada, porque afortunadamente la mirada como crítico y tu objeto de estudio y observación cambia, cambia el objeto, cambia el cine, que se transforma, y afortunadamente cambia la mirada, porque uno evoluciona, ¿no? Entonces, un poco a través de esa mirada fragmentaria voy testimoniando mi historia de amor con el cine a través del periodismo en estos 100 ensayos que se vertebran de forma temática. Hay cine de género, hay un ensayo acerca del cine western, hay un ensayo acerca del cine independiente, hay un ensayo acerca del cine latinoamericano que toma como eje la potencia de Brasil con lo que representó el cinema novo, y luego México, y luego Argentina, hay también un ensayito sobre cine de terror, hay un decálogo final sobre estrellas, lo titulé Pequeño Star System ilustrado, bueno, es un libro bastante ecléctico, hay por supuesto como mencioné Caillers du Cinema, hay vínculos también de la literatura con el cine, como el paradigma Shakespeare, y si mal no recuerdo, si mal no recuerdo el cine gauchesco, si mal no recuerdo, pero a veces la memoria me traiciona. Sí, lo está traicionando en este momento. ¿Eh? Lo está traicionando la memoria en este momento. Sí, no, el de cine gauchesco, el, el, los vínculos de literatura y cine gauchesco salió en sentidos revelados, el último libro que saqué, pero sí está Shakespeare que tomé el paradigma más, que bueno, analizo el trono de sangre de Kurosawa y demás. Este, bueno, por supuesto, la literatura con el cine traman vínculos, si los hay y si lo sabremos nosotros, María, que hemos tenido este, este, le hemos dedicado un año a esto, claro. De cada mes. Maxi, ¿sabés qué me llamó la atención? Dime. No por nada en especial, pero en la parte de géneros, Sí, cine bélico también hay. Exacto, que le dedicás mucho espacio al cine documental y te digo por qué me llamó la atención, porque primero es un cine que podríamos decir no es comercial, no es muy masivo y sin embargo es el que más espacio le brindaste en este libro y es una mirada que te invita, por lo menos me pasó a mí, que te invita a ser un poquito más amiga de los documentales. Yo en lo personal soy bastante mala espectadora del cine documental, no me gusta tanto, pero digo, pucha, tu libro en esta parte me sirvió para decir, ah, bueno, vamos a ponerle otra onda al documental. ¿Por qué más extensión, por qué un espacio más extenso para el cine documental que para los otros géneros? No sé, terror, bélico... Hay una sencilla razón al respecto y es que el cine nació siendo documental. Claro, claro, sí, eso lo explicás en el libro. el cine nació invento cinematográfico desde los primeros intentos de los hermanos Lumière con los operarios saliendo de la fábrica o la llegada del tren a la estación, etcétera, etcétera. Bueno, la cámara de alguna manera se convertía en ese elemento que se probaba. En un documento, claro. La realidad, el cine empezó siendo documental. Después, se le adosó esta cuestión ficcional y argumentativa de que podía contar historias sin por eso ser un arte sucedánea a la literatura o al teatro, por ejemplo, luego obteniendo su total independencia, ¿no? Porque eso también fue un dilema cuando la hermanita menor de la fotografía vino a querer instituirse como arte, ¿no? Un momentito, los académicos, los puristas de la literatura, del teatro, casi que tildaban al cine como un arte de feria y que en definitiva lo era, hasta que termina validándose. Pero no olvidemos que el cine comenzó con su vocación documental, que es algo que también entronco en uno de los apartados, en dos de los apartados, uno en donde hablo acerca del cine de Hollywood, panorama del Hollywood del nuevo milenio, y otro en donde hablo acerca del espectador, ¿sí? Sí. Allí también hay profusos ejemplos del cine documental, bueno, que siguen carando hondo y por esto es que me dio la necesidad de incluirlo y de darle el cuerpo y el volumen de desarrollo que tiene en el libro por esta cuestión que estoy comentando. Este, que lo nombraste hace un ratito, el apartado, que es el último del libro, en el cual están grandes actores desde una época que por ahí la gente más joven no sabrá de quién estamos hablando, Jack Palance, Marlon Brando, Paul Newman, Marilyn Monroe, Steve McQueen, Jay Dean, qué nombres, Morgan Freeman, bueno, Al Pacino, Robert De Niro son más actuales. Esta lista está de doce actores y una sola actriz. Dos. Ah, dos, perdón, perdón, Marilyn Monroe. Otro ejemplo y Marilyn Monroe. ¿Qué, qué, lo hiciste pensando en tomar actores que marcaron una época o fue un homenaje o desde tu, tu subjetividad, dijiste, estos son los nombres que yo quiero que aparezcan? ¿Cómo armaste esa lista? Te cuento un poco y un poco. Esa lista tiene además una anécdota muy curiosa que no sé si nunca la conté, creo que nunca la conté al aire, la voy a contar por primera vez. Algo parecido pasó con el libro Grandes Autores. El libro Grandes Autores la, bien, fue una edición casi ciclópea, te diría. Se fue como creando, se fue que estando inclusive hasta en los procesos de edición, hasta dentro de los procesos de corrección que vos que sos autor a través que son terriblemente ardos y engorrosos. Bueno, en un momento me llegó la primera maqueta de Grandes Autores y yo sentí que quedaba, digamos, que quedaba la mirada parcializada, creo que eran 30 cotejados para el libro y yo dije, no, vamos a hacer un, vamos a duplicar la puerta, vamos a hacer 60 y finalmente el libro de Grandes Autores terminó teniendo 60 Grandes Autores, ¿no? Y con este libro pasó lo siguiente, ese apéndice, ese anexo, es casi un bonus track del libro, por eso lo cierra, no iba a estar incluido, no iba a estar incluido, cuando me traen la primera maqueta el cine fragmentado, no recuerdo cuál es el capítulo anterior, pero cerraba en ese capítulo. Otros cines. y yo pensaba que al libro le faltaba algo y allí se me apareció la idea que uno de los vértices fundamentales acerca del, justamente, que estamos hablando del arte cinematográfico es la interpretación, por supuesto, entonces tenía que haber lugar para esos intérpretes, entonces me di como ese gusto más que como un capricho y fíjate vos dos cosas, María, lo que son, los procesos creativos y la obra de cada escritor, ese apartado fue el mecanismo de ignición, te diría, para que yo me ponga a escribir acerca de grandes actores y actrices de todos los tiempos. Sí. Y ese capítulo que vos ves ahí se expandió a un trabajo de investigación y escritura que yo realicé durante todo el año pasado, 2020, y que está en este momento en proceso de edición y que se edita en febrero del año que viene, que se llama, es un díptico, es una saga en dos volúmenes que se llama Grandes Estrellas del Cine Mundial, Actores y Actrices, en donde realizo un pormenorizado viaje por toda la historia del cine mundial. Bueno, esa semillita nació allí en esos doce que elegí, vos fíjate, ¿no? Sí. ¿Y cómo los elegí? Un poquito capricho cinéfilo de actores y actrices que están y estarán por siempre en mi corazón y que marcaron mi vida antes de ser el periodista que escribe, ¿no? Marcaron mi vida en el simple cinéfilo que se maravilló en su adolescencia cuando descubrió esa maravilla a través de la gran pantalla y se enamoró de esas actrices y de esos actores, de esas leyendas bañadas en celuloide y hay personajes que no me abandonarán nunca de los cuales no me voy a olvidar nunca jamás. Todos ellos están allí, ¿no? Pero elegí en esos doce, además del afecto que te estoy diciendo, digamos, hay mitos y leyendas, ¿no? Marilyn es un mito. Sí. James Dean es un mito también, ¿no? Una carrera tan breve de apenas tres largometrajes, pero lo que representó para la época la aparición fulgurante de James Dean y la partida trágica de James Dean, ¿no? Aparte quedó como un ícono en gente que por ahí ni siquiera vio una película de él. Es increíble cómo marcó toda una generación y la traspasó. Un actor que hizo casi nada. Es increíble. Tres películas, dos nominaciones al premio Oscar póstumas, un auto Porsche que fue en el que trágicamente perdió la vida que pasó también a ser un mito, unas remeras y unas camperas que se construyeron en el fenómeno de moda, un poco también y si vale el paralelismo con lo que fue Audrey Hepburn, ¿no? Por eso también le dije Audrey fue un fenómeno que excedió la pantalla por lo que representó ella cualquier prenda que Audrey usara o cualquier peinado que utilizara en la pantalla por esas cosas extrañas e inasibles que representan los fenómenos de moda tan magnéticos, tan carismáticos, se convertían en un boom generacional, ¿no? Y bueno, después están a ver, los mentores generacionales, elegí dos perlitas que son también digamos por ahí no, yo me salgo un poco de los tradicionalismos, ¿no? Porque a ver, hay algunos que dirán pero no está suponete un gran nombre como Jack Nicholson y está, bueno, hay dos villanos de reparto de lujo como son Jack Palance o Dennis Hopper pero yo te aseguro que sin Jack Palance y Dennis Hopper el cine no sería lo que es, ¿no? Han sido dos repartos y villanos antológicos. Después está la cuestión generacional de parteaguas, no voy a venir a hablar de la grandeza de Marlon Brando, un epítome del actor estudio, ¿no? Bueno, lo que representó por ejemplo para romper las inconcebibles barreras raciales y xenófobas un Denzel Washington para la historia del cine o un Morgan Freeman lo que representa generacionalmente como herederos directos de Brando la preeminencia de un Al Pacino o de un Robert De Niro, ¿no? Bueno, allí se va formando digamos este pequeño star system ilustrado por allí también la figura de Paul Newman que ha tenido que correr por Newman con la suerte de ser un excelentísimo actor a veces postergado o a veces menospreciado por su enorme faceta de galán, ¿no? Tan dotado físicamente a veces nos olvidamos de su enorme talento pero es uno de los actores que más veces ha sido nominado a los premios de la academia por ejemplo y tiene una trayectoria prolífica como poca. Así que allí se va conformando este itinerario bastante ecléctico de figuras de Hollywood preferentemente. Una cosa para destacar además del contenido la calidad fotográfica Maxi sinceramente saludo a los amigos de Vuelta a Casa que realmente han hecho un trabajo de edición muy bueno la calidad de las fotos en blanco y negro realmente es muy buena porque a veces la calidad en blanco y negro suele bajar un poquito cuando uno edita y la verdad sobre todo en los primeros planos de los actores y de las actrices que aparecen en este último capítulo. Sí, mirá déjame contarte algo al respecto los libros se pueden conseguir la antología bien junto a todos los demás libros que edité con los chicos de Vuelta a Casa con Sergio y con Nicolás están disponibles en formato papel y digital no sé si en formato papel están todos los de bien puede que haya algunos ya agotados porque pasaron dos años y medio hicimos una tirada relativamente corta de 50 ejemplares cada uno y el libro digital por supuesto es color pero el libro papel como vos bien decís blanco y negro y el blanco y negro representa ese desafío extra tener este plus de que la foto no se te oscurezca o que no bajes calidad que no pierdas calidad y a la vez no perder el contraste y lo rico de los matices que te da para trabajar con el blanco y negro que también es muy estético todas las fotos fueron elegidas por mí pero el diseño artesanal que Nicolás Soldo le metió a cada una de las fotografías fue un laburo encomiable Nicolás es el diseñador de la editorial y además la impronta estética que supo interpretar perfectamente Nicolás las intenciones estéticas que yo tenía con la antología porque como toda antología tiene que tener cierta organicidad visual entonces trabajamos todas las tapas pero con un diseño muy muy puntilloso yo de por sí soy muy hincha en ese sentido así que bueno demandó lo que demandó porque fue un laburo con muchísimo peso en las imágenes y en lo que representa cada tapa si vos ves cada tapa de la colección que la guía fundamental las replica tiene un sentido de que cada tapa tiene un elemento fundamental del arte cinematográfico no es la claqueta o la silla del director es una pantalla bueno en fin así se va conformando la identidad de la antología Maxi ¿en qué andas en este momento aparte del libro que bueno en febrero me imagino que lo vamos a compartir acá también en el programa en algún programa extra todavía no hablamos todavía no arreglamos si vas a seguir siendo columnista yo quiero vos no sé si querés vos querés que siga haciendo vos querés que siga haciendo yo sí yo sí yo sí ¿qué cosa? columnista el año que viene ah columnista no te entendía sí yo también yo también vamos a tener que ajustar algún temita de horarios pero calculo que lo vamos a poder lograr después va yo voy arreglando al aire los contratos menos que dijo horario María porque yo pensé que iba a decir algo económico vamos a tener que ajustar lo económico ahora viste que no 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 te voy a poner en el que me está te apriento por favor no 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 lo haría jamás este ¿qué te iba a decir? sí el año que viene vamos a seguir con la brújula y te comentaré cuando salgan estos libros por supuesto van a tener la primicia que son libros que vienen demorados los procesos literarios son extensos y bueno venimos con este libro trabajando con ambos libros con el díctico de grandes estrellas laburando ya estoy perdido con el tiempo pandémico pero creo que creo que empecé a mediados del 2020 y bueno ya llevamos un año entero casi de edición empecé a escribirlos en el 2020 pero bueno en eso ando dedicándole mucho tiempo y además en algo más ¿en qué más? y cuente cuente te quiero ofrecer algo al aire porque escuché recién estaba escuchando la primera media hora que estás haciendo un sorteo estoy estoy sorteando un libro de poesías de Cecilia Colasso bueno yo te quiero regalar te quiero regalar a vos y a tu audiencia a nuestra audiencia mi último libro acabo de publicar con la gente de Gráfica 1250 el mes pasado salió un libro que también estuve laburando durante todo el año que es mi primer libro de fotografías ah mira que bueno y mi primer catálogo de fotografías publicado que era una cuenta muy pendiente también en mi en mi trayectoria profesional así que te quiero al aire regalar un un libro digital para que lo sortees hasta el 20 si tenés programa si tenés tiempo ah dale dale si 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 como se llama el libro Maxi se llama tiene un título maravilloso me encanta el título se llama el asombro se parece a una fotografía el asombro se parece que lindo título son esos títulos que me vienen como epifanía cuando le tenemos que poner el nombre a un hijo artístico es un tema si bueno pero el título es quien le está dando entidad a ese objeto que parece nada sin embargo con el título que le viste que le damos generalmente le estamos dando un poco de vida un poco de nuestra vida lo estamos haciendo salir al mundo de alguna manera con esa identidad y bueno intentamos traducir en palabras el sentido así que bueno con esto que te digo con mucha actividad con otros proyectos que también aprovecho para agradecerte en el aire el canal que me tiraste con gente muy copada con la que estoy laburando para próximos proyectos que saldrán en algún momento del año que viene también te lo debo a ti me has puesto en el camino la gente indicada así que con mucha con mucha actividad con muchas ganas de seguir haciendo obra con muchas ideas ¿no? y tirando para adelante tratando de que salgan al mundo que es lo importante ¿no? no guardarse nada seguir haciendo camino seguir haciendo obra seguir mostrando lo que uno tiene para hacer para decir en lo personal es lo que a mí me da me da vida ¿no? me da me da empuje me da el ánimo es como un efecto de retroalimentación ¿no? así que muy contento por ello que bueno Maxi la verdad que fue un gustazo que habláramos de cine pero desde otro lugar hablar con el escritor con el creador con el tipo que tiene a pesar de sus jóvenes años tiene una capacidad y una calidad para explicar las cosas increíbles y eso te lo agradezco porque siempre ha sido muy claro en cada columna que hiciste con nosotros esa claridad y esa profundidad porque a veces confundimos se lo entiende y entonces es tonto no, no sos un tipo que habla claro y que sos profundo al mismo tiempo así que eso se agradece Uy, te agradezco enormemente estas cualidades que ves en mí este gracias si realmente es cierto no, no te agradezco te agradezco suelo no mentir yo no la veo suelo no mentir al aire al aire no miento después por ahí sí pero al aire no miento Maxi te deseo sinceramente bueno un año que se vaya que el que viene sea mucho mejor en lo personal para vos y para la gente que trabaja con vos que tengan un año de creatividad superior al que pudieron haber tenido este año raro y bueno nos estamos comunicando dentro de un tiempito para ir arreglando horarios para el año que viene obvio seguimos en contacto gracias por este espacio maravilloso de la brújula en mi primer año formando parte de tu programa ha sido un placer estas siete u ocho columnas de libros y películas que hemos compartido o libros llevados al cine mejor dicho y grandes autores y grandes películas y grandes novelistas y grandes ensayistas grandes pensadores gracias por tu generosidad enorme en recibirme hoy y esta media hora de charla al aire que ha sido maravillosa María gracias por realmente por la apertura y por dejarme contarte acerca de mi mundo creativo de mi mundo literario de mi pasión por el cine por los libros y de mi forma de ser y estar que es escribiendo comunicando gracias por este espacio de aire que es precioso vale mucho de verdad un fuerte abrazo el mejor fin de año para vos y nos estamos encontrando muy prontito querida María abrazo grande Maxi abrazo grande estuvimos con el señor Maxi Curcio en su calidad de escritor y no de columnista como solemos escucharlo en la brújula del sur solíamos escucharlo los primeros lunes de cada mes y que después de arreglar me asustó a mí también yo pensé que íbamos que me estaba pidiendo aumento porque pide una y empiezan a pedir todos los demás Mariana ahí la tengo en la gatera que también no sé ya algo me va a reclamar seguramente así que yo trato de no escuchar me saco los auriculares en algunos momentos después de esta maravillosa charla con el amigo Maxi nos vamos al corte ¿qué es lo que con el amigo Maxi me saco los auriculares me saco los auriculares me saco los auriculares